La decisión de la administración Trump, anunciada el viernes pasado por el Departamento de Seguridad Nacional, de cancelar el TPS para más de 50.000 hondureños que viven en Estados Unidos, no dejó indiferente a la comunidad latina y ya empezaron las protestas para impedir la deportación, como la de este lunes, frente a la mansión presidencial organizada por CASA. Y vamos a luchar no solamente por nuestros hermanos y hermanas de Honduras o de Nepal, o por nuestros hermanos y hermanas de El Salvador o de Haití, sino que vamos a luchar por el carácter mismo de este país. El plazo es el 5 de enero de 2020 para los hondureños, quienes junto a los beneficiarios de Haití, El Salvador, Nicaragua, Somalia, Sudán y Sudán del Sur, están en peligro de expulsión del país. Sin embargo, nadie está listo para dejar que esto pase, como Santos Reyes. No es posible, porque mi vida está hecha aquí. Mi vida está hecha aquí y yo no voy a dejar este país. Muchos de los beneficiarios del TPS dicen que han vivido en Estados Unidos por décadas y tienen todo aquí, sus trabajos, sus familias, sus impuestos pagados y sus futuros. La administración Trump ha expresado que las emergencias que trajeron a los hondureños y otros beneficiarios del TPS han terminado, que de todos modos la medida era una solución temporaria y que ya es hora de ponerle fin. Para los hondureños, como otros, hay razones claras para quedarse. La mayoría de nosotros los TPSianos tenemos hijos acá, tenemos negocios, tenemos propiedades y la separación de familias sería devastador. Que nos envíen a un país donde nuestros hijos no conocen, es algo que es muy injusto, es una violación a los derechos humanos de los niños nativos en este país. El mensaje es claro, los hondureños y todos los otros beneficiarios del TPS están listos para luchar y no permitir que alguien pueda sacarlos del país que devino su nuevo hogar. Desde la Casa Blanca, Jaco Poluzzi, Voz de América.